Henry Saldaña, adelante. Hola, ¿qué tal, José? Un gusto saludarlos. Así, como tú lo señalas, el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Genso Rodríguez González, pues bueno, dio la cara esta mañana en donde señaló que la congelación de las cuentas financieras por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda se trata de una persecución política y que tiene como objetivo desacreditar y debilitar el organismo impartidor de justicia. Escuchemos parte de lo señalado por Celso Rodríguez González, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Mira, yo no leo noticias, ni me interesan. Yo verdaderamente tengo la conciencia tranquila y me detengo a eso. La gente dice muchas cosas, a veces me dicen, oye, ¿qué tal, no saben? Somos entes públicos, trabajamos en un ente público y como público estás sujeto a muchas críticas, ¿no? Pero lo que hay que hacer por parte de nosotros es decir, pues, que no es verdad y demostrarlo además. El magistrado asegura que tras el bloqueo de sus cuentas bancarias, la autoridad competente no lo ha citado para poder desahogar las pruebas en las carpetas de investigación que se le persiguen. Celso Rodríguez dijo que su conciencia está tranquila y descartó de que está involucrado en delitos de enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de presidencia ilícita, corrupción o delitos cometidos contra el servicio público. Habla de nueva cuenta Celso Rodríguez González, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Yo creo que de alguna manera ellos traen una reforma hacia el Poder Judicial y creo que es parte de lo mismo, ¿no? ¿Quiere que renuncie? Bueno, yo creo que quisiera que renunciéramos todos, ¿no? ¿Y va a renunciar usted? No, no tengo por qué. Yo soy un magistrado, tengo que pegarme a la legalidad, tengo que pegarme al derecho y estoy en mi lugar de trabajo porque tengo una suspensión de la autoridad federal. El magistrado del Supremo Tribunal de Justicia señala que las resoluciones como impartidor de justicia no están afectadas, ya que solo fueron congeladas las cuentas bancarias por la indagatoria que se le siguen. Pero espérame, el coordinador de los diputados de la bancada del Movimiento Ciudadano, el legislador Salvador Caro, pues también se subió a este tema y respondió a los señalamientos del magistrado Celso Rodríguez, quien dice ser perseguido para obligarlos a renunciar. El diputado Mesista dijo que el Poder Judicial debe ser limpiado de la corrupción y que lleguen otras generaciones comprometidas para dar certeza jurídica. Escuchemos a Salvador Caro Cabrera, diputado local del Movimiento Ciudadano. Es muy grave que haya magistrados impartiendo justicia que tienen las cuentas congeladas. Me parece que esto tiene al Estado de Jalisco en una crisis institucional donde ciudadanos quedan en un Estado de indefensión y que evidentemente en materia de justicia, de impartición de justicia, hay quienes ya cumplieron su ciclo y deben dejar paso a nuevas generaciones de justicia. Salvador Caro dijo que los dichos del magistrado son gritos de desesperación y señaló que es un mal ejemplo de que un impartidor de justicia se encuentre bajo una investigación. Escuchemos de nueva cuenta al diputado Salvador Caro Cabrera. El magistrado da este grito desesperado para hacerle todavía la luchita un tiempo más a seguir en el Poder Judicial. Ya ven que ahorita está amparado, tiene las cuentas congeladas y le gusta a su trabajo seguramente. Pues ahí están las dos caras de la moneda, José Ángel. Henry, ¿cuál es el estatus de las cuentas del magistrado Celso Rodríguez? No, quiso dar la información. Dijo que prontamente estaría dando una nueva rueda de prensa para dar a conocer cuál sería el estatus precisamente de estas cuentas. Señala que son tres las que tiene congeladas, la de su esposa, la de su hijo y la de él. ¿Siguen congeladas las de él? Sí, efectivamente, pero según el magistrado señala que no ha tenido un citatorio, ha estado tratando de comunicarse precisamente con el director de Hacienda de esta unidad de inteligencia para que le expliquen por qué situación han mantenido congeladas sus cuentas, pero desde el momento no ha tenido el recurso de poder entregar algunas pruebas precisamente para desahogar esta indagatoria. Henry, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.